¡A qué chula robaron la canción! ¡Vamos a oírlo! ¡A qué chula robaron la canción! Hani pria a la calle, él nohou fuerza a morir ¡Hace de qué! ¡V TacDB! La calle está muy duradito así ¡Shea v bakın lovely Alta la gorra, eso es lo que nosconsiz ¡Hace de qué! ¡V TacDB! Dejé que me pusieran fluir ¡Halabовые arbites! ¡A la basta de nosotros ya no tengo v ABL! Ellas son dos Felén Me azuran y es una gran figura Me han echado brujería, ¿quién a mí me lo diría? Yo el año matí mediando, pongo cara de alegría recorriendo rayadillas, destapando a los hispanos Lo mismo que un camionero, policía, un bodeguero provocado por el equipo de mis nalgas Ya la poli me conoce, me descuido y me recoges cuando llegue a la estación encarcelada No seas loca, guñeteras, descarada Hace de qué, volar, de qué, somos marquineras de esta zona, tiempo, si cuenta que aquí está un vuelvo a partir Hace de qué, volar, de qué, la calle está muy durando, si no va, me paga una venta pero no puedo vivir Hace de qué, volar, de qué, de qué, que te pusiera así, volar, y ahora yo sí, pero yo no tengo que vivir Hace de qué, volar, 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 de qué, ¡Ace de que! ¡Vola mi bebé ! ¡Para que todo el mundo es ojo! ¡Vamos a comer en el norte, de mi bebé ! ¡Ace de que! ¡Vola mi bebé ! ¡Ven que me hiciera sufrir! ¡Con la vida ahora es un PHE y yo no tengo que vivir ! ¡Ajú, no te pasa con la edición de la libertad! ¡Ajú, no te pasa con la radiación de la libertad! Gracias, señoras y señores.